¡Atención! ¡Es Coco de Bío! ¡Atención! 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 Salgo para la calle corto una botella fumo y tengo un par de flyers extra y ya se nace no sé lo que hacen tiene llamada atención a mí eso no me place ya me pidieron 1500 fotos y hasta mi abuela me vio estando loco dice que el gorro me conozca el rostro Tome pa' ti, Mari, Mali, Ude, Cota Me despierto en las 7 pm, tengo un marihuana en mi ADN Yeah, yeah ¡Ecocaga! ¡Pega, engancha y le pega! El Piti Martínez sale para su derecha Va el Piti, centro ¡Ecocaga!